Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos con nuestros amigos de Leoneta, comercializadora mía. Recuerden que pues ellos se encuentran en República de Venezuela, número 48B, en el local 14, aquí es donde tú los vas a poder encontrar. Déjame platicarte que ellos laboran de lunes a sábado de 9 de la mañana a 6 de la tarde, realizan envíos a toda la República Mexicana. Algo muy importante de esta comercializadora es que ellos no manejan compra mínima para envío, lo cual me parece genial, ya que pues te ayuda a emprender tu nuevo negocio con una compra mínima. Recuerda que también manejan catálogos por PDF que te hacen llegar un catálogo con precios y un catálogo sin precios para que tú los puedas lanzar y puedas vender por lo regular. Siempre resulta en el mismo producto, entonces lo cual lo puedes manejar como tipo catálogo, como esas tiendas que manejan por catálogo y después llega el producto, también lo podrías manejar de esa manera. Y bueno, pues el día de hoy nos va a acompañar Zoe y Nai durante todo este recorrido. Ellas son quienes nos van a guiar y nos van a platicar todas las promociones porque obviamente vamos a pedir promociones. Y bueno, chicas, ustedes díganme por dónde comenzamos. Vamos a empezar por los parches. Los parches los tenemos en $8.50. Esta es promoción por docena y por modelo. Debe de ser una docena de kinoki para que te salga en $8.50. Mayoreo te sale a $12. Tenemos mascarillas en $3.00 por docena. Los parches tenemos kinoki, parche de rodillas, pala y de cuello. El parche de diabetes lo tenemos en $20. Mascarilla para manos en $6.50. Mascarilla comprimida está en $15. Se da para depilar en $25 mayoreo y a partir de $6 piezas a $20. Mascarilla de puntos núcleos para la nariz lo tenemos en $50 a la docena. El parche bonder lo tenemos en $15 mayoreo y por docena a $13.00. La lija pie en $25.00. El sep jade en $30.00. Viene con cuacha, jade y palita para expandir la mascarilla. Manejamos exfoliantes. Los tenemos en $20 por docena y $4.00. Estos contienen jabón, que salen súper buenos y los demás son minerales y sales. O sea, nada menos de este lado contienen jabón. Este, arroz, rosa, miel y frambuesa. Órale. O sea, que literal son como antes de la ducha. Sí, se tienen que infagar porque tienen jabón. De este lado tenemos gel hidratante de arroz y de aloe en $20 mayoreo. ¿Qué es lo de qué? La cápsula de vitamina E para la cara de adivinos en $18 por docena y $20 mayoreo. Sí. De este lado tenemos cremas de arroz con chalata, colágeno y de la pastina que son para hidratar, aclarar, dar elasticidad y desmanchar. Todo esto es mexicano, es nacional. Estos sí son naturales, la marca chica es emocional. Estas están en $30 mayoreo. Tenemos aguas miselares, que tienen acido hialurónico, solo cambia el hialurón y el color. Las tenemos de $38 mayoreo y $35 por docena. Seda capilar para preparar juntas abiertas y termoprotecón. Estas están, las se van $35 y termoprotecón en $45. Ok. Cremas corporales y hidratantes, tenemos de colágeno y elastina, esas están en $35 mayoreo. Sónico facial, tenemos de agua de rosas y té verde, cualquiera de los dos contiene ácido hialurónico y están en $35. Tenemos este otro exfoliante, que es de arroz para la cara, está en $16.50 a partir de $6, precio de docena. Ok. Cremas aclarantes para axila y partes íntimas, la tenemos en promoción en $4 por $100. Y tenemos en la que es de $20 pesos. Ajá. Queratinas igual las tenemos en promoción, en $4 por $100, mayoreo en $30. Tenemos máscara de pestañas, manejamos varias marcas, prosa, empoderada, alquilín, estas que son orgánicas. La máscara prosa la tenemos en $25 mayoreo en $21, empoderada la tenemos, la amborada y la rosa está en $17 y la de ácido hialurónico en $20. Ok. Las máscaras extremas tenemos en $20 mayoreo, al igual que las orgánicas, que son estas. Ajá. Tenemos cremas limpiadoras, estas ayudan a desmaquillar la cara. Ok. Las tenemos la gama de $4 en $60 pesos, te vale a $15 cada pieza. Ajá. Protector solar, lo tenemos en promoción en $4 por $100, este colágeno sin maquillaje. Ajá. Las piedras desfiladoras las tenemos en $25 por gama, la gama son de $6 colores o por docena a $20. Ok. Tenemos crema pasque, que es de pepino y te ayuda a las estrellas. La tenemos en $25 mayoreo. Ok. Igual crema ácido para hidratar de vitamina C, está en $35. Rolón de baba de caracol para el contorno de ojos, está en $30 mayoreo. Crema antiacné, en $25 mayoreo. Buen día. Buen día. Rolón de baba. Buen día. Rolón de granada con colágeno, que tiene tres manes. Ajá. Te ayuda al contorno de ojos igual a desmanecer las manchas. Igual, al igual tenemos crema de caviar. Ajá. Que te ayuda igual al contorno de ojos y a las manchas. Ok. Las primas las tenemos en $28 y $18 las chicas. Ajá. Seguimos con las cremas, tenemos crema de granada, que te ayuda a desmanchar, crema de ácido y alurónico y crema de colágeno. Ok. Los cero, tenemos cero espaciales chicos, los chicos están en $18 mayoreo por docena a $15. Ajá. Los chicos son de arroz, 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 de arroz. Tenemos champús en $30 mayoreo, hay de colágeno, chile, arroz, arroz, acondicionador, también manejamos matizador, champú de chocolate y el champú de verdaderos. ¿El de chocolate lo pintas? No. Como que mantiene, ajá, tono. Ajá, está más de ayuda para el freeze, hidratar y nutrir. Dos, eso para el crecimiento y anticaídas, nada más que con diferente función, chocolate y chile te irán con el freeze, juntas abiertas, un barrozo es para cubrir el cabello de grasa, el de bergamota y cannabis es para casos de alopecia, batizador es para matizar las canas o rayos, y los colores. Ok. Tenemos igual en promoción estos exfoliantes, que igual contienen jabón, son dos olores diferentes, los tenemos en $21.50 por docena o $4.00 por sí. Ajá. Tenemos chupapanza y nutella, en promoción en $5.00 por sí, la pueden llevar a surtir. Ajá. Parche de ojos y para labios, pues tenemos a $2.00 por docena. Tenemos estas creñitas que son para manos, la caja con 50 piezas que vale $200.00 y trae son 21 modelos, y tenemos una caja de 21 modelos diferentes y otra caja de otros 21 modelos diferentes. O sea, como 12, 10. 42 modelos diferentes. Tenemos también estos ceros, son de arroz, robo de caracú y así de galeránico, están en formación en 15 mayo y por docena a 12. Aquí tenemos todos los parches, que tenemos parche de olor de cuello, parche de diabetes, el de diabetes lo tenemos en promoción, en $20.00 por mayoreo. ¿Y sabes cómo funciona? Sí, te ayuda a regular la glucosa, funciona poniéndote en la parte del vientre, el primer día te lo pones, te tomas la azúcar y al siguiente día te tomas la azúcar, te lo quitas y esperas de 3 a 4 horas para volverte a poner el otro, y te debe ir bajando los niveles de azúcar. El parche de espalda, es para el dolor, para la espalda y la ciática, el de varices, la ayuda a desinflamar la vena y las toallitas las tenemos también en promoción, son toallitas desmaquillantes, cuatro aromas diferentes, las tenemos en $4.00 por $50.00, te quedarían en $12.50, son precios de $15.00 una yoreo. Y, bueno, ya ando tirando todo. El jade también lo tenemos en promoción, lo tenemos igual en $4.00 por $50.00. ¿Qué? ¿Y lo estás acompañando acá dentro? Pues aquí tenemos todas las máscaras, como ya te lo había mencionado mi compañera, tenemos la máscara de empoderada, máscara de Hollywood, la orgánica, frosa, stream, catanella, tenemos también los tintes de cabello, tenemos color negro, morado, vino, chocolate, castaño claro, este que es, este también es castaño, es otra marca, nada más que la ventaja de esta, la caja viene de $10.00, trae una gorra, este, un como protector y unos guantes, igual al mismo precio, te quedan en $7.00 mayoreos, $6.00 por $12.00 y 5% Ok. También tenemos acá de este lado todas las cremas que te había mencionado, hasta arriba tenemos el shampoo de jengibre, que existe también, ese lo tenemos en $50.00, jengibre con los jeans, ok, ahorita tenemos también en promoción el shampoo de Humta, lo tenemos en $35.00, su precio regular es de $40.00 a $45.00, las cremas Polansi, que ya tenía más de 6 meses que no nos llegaba, este, la tenemos en $35.00, salen buenas, salen muy buenas, las piden mucho, si las piden mucho, de hecho cuando no lo teníamos, sufríamos todos por ella, los tonicos ya les había mostrado, los serums, la crema de caviar, ahorita vamos a poner en promoción, la crema de caviar y el rolo en 4%, los serums ya se los había mostrado, de este lado tenemos la crema con chanaca, la crema con chanaca la tenemos en $28.50 mayoreo y $25.50 por docena, ok, se ayuda a desmanchar con antiarrugas y recubinescente, ok, también tenemos el aceite de algar lo tenemos también en promoción, $25 mayoreo y $20 por docena, ok, el jabón de arroz, que se acaba en un 2x3, que ya no llega y después se acaba en un 2x3, el $110 la docena, ok, la toallita va allá, esa tenemos en $25 mayoreo, solo un precio, ok, que más que podemos, ah mira esa es la cajita de pintos, así viene, así viene, en cuanto sale entonces la cajita, por precio mayoreo te queda en $60 pesos, a partir de 100 incluyendo los otros te queda en $50, aparte vienen 10 sobres dices no, y todo el kit como para que te pintes el color, y eso también hay en varios colores, la tenemos en castaño claro y en castaño claro, ok, también tenemos espumas, la gama, a $30 pesos mayoreo, tenemos también berry, rosas, durazno y vitamina C, por docena la tenemos en $27 pesos, ok, y este igual es como un jaboncito nada más, ajá, es un jaboncito que viene en líquido, es como la crema limpiadora que también tenemos en $15 pesos por gama, la gama son de 4, granada, rosas, vitamina C y aloe vera, ok, esa para que sirve, osea como funciona mas bien, es una cremita, que le echas tu agua y haces una, ah, ok, ok, y es de limpieza, ok, ok, ah, el perfilador, el perfilador lo tenemos en $140 la caja, o $60 pesos la dosana, que es lo mismo, te viene saliendo a $5 pesos, ajá, que más te puedo costar, la pinza lady, el rezador lis, el jolis, los tenemos en $13, y $2.50 por dosana, también tenemos ahorita en el rezador eléctrico, ajá, este en cuanto está, no, este lo tenemos en $25, mayoria, este tiene dos temperaturas, que es primero cuando prende el verde y después cambiar rojo, puede cambiar azul igual, y en primer lugar está la comita como muy gris, muy gris, y cuando se vaya calentando va a cambiar a blanca, a poco, te das cuenta y que ya está caliente, sí, no, quema las pestañas y la verdad es que está en un súper precio, $25, es una temperatura que tu pestaña aguanta, no es como que te la vaya a quemar, la insoportable, ok, $25, que son 32 toallitas, y la caja vale $30 pesos, son de aguacate, son desmaquillantes con jaboncito, esta también tenemos la promoción de 4 por 5, y traen cuantas, traen 32 piezas, está súper bien, queda menos de un peso, quedan a .75, pues está súper bien, y que más, que más nos faltaba, creo que era todo, ¿no? Las ligas. De este lado también tenemos ligas, es liga mediana, la dos pena te vale $35, y trae 78 ligas. 72 ligas. 72 ligas, perdón. Ok, recuerda que esto también es nacional, esto es nacional, así es que, obviamente trae otra calidad a las que ya conocemos, recuerden que el recorrido, pues estuvo Zoe, muchas gracias Zoe por el recorrido, y de este lado tenemos a Nike, ellos son quienes las van a atender, y bueno pues. Benari, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? No sé si. Bien, gracias, ¿qué hay? ¿Qué promociones nos va a regalar? Siempre usted nos regala, nos consiente, y en esta ocasión, ¿qué nos va a mostrar? ¿Qué nos va a regalar? Podemos hacer la promoción de todo lo que es, todos los serum, los tenemos los serum, todos los mini, 18 pesos mayoreo, 15 pesos por docena. Ok. ¿Qué son todos estos? Y tenemos esta nueva marca, que es la marca Moy. Ajá. Lo tenemos en ácido hialurónico, arroz y baba de caracol. Ajá. Este es un muy buen producto, lo tenemos, 15 mayoreo, 12 pesos por docena lo puedo poner en este momento, todo este mes. Ok, todo este mes, todo lo que resta de este mes, para todos ustedes. Nuestra crema, sí, nuestra crema, en mini, esta crema mini trae 50 piezas, trae 18 modelos, esta la tenemos en 200 pesos por caja. Vamos a dar la oferta todo este mes, 190 pesos la caja. Ok. Con 50 piezas. Con 50 piezas. Con 50 piezas. Y nuestro shampoo, nuestra marca Chic, toda nuestra marca Chic, que ha estado funcionando muy bien, todos los modelos, que es matizador, de arroz, de chile, de chocolate, el de bergamota, el de colágeno. Ajá. Asimismo, todos nuestros modelos de shampoo de Rapunzel, los tenemos, 30 mayoreo, 27 por docena. Ok. A partir de 24 piezas, vamos a dar lo sufrido en 25 pesos, ¿te parece? Ok, me parece perfecto. Entonces, recuerda, todas estas promociones también van a ser válidas para envíos. Envíos por año, claro, como siempre. Ok. Recuerden que para envío, para, ya sea aquí en tienda física, recuerden mencionarles a las chicas las promociones que ustedes vieron el video. Porque, pues, como saben, estos son ya precios de tienda. Pero a todos los que vean el video y vengan y lo mencionen, pues les van a dar estos precios. Y bueno, pues, muchísimas gracias de nuevo por esperarnos, por la invitación. Y bueno, gracias por invitarnos a salir nuevamente con ustedes. Pues, muchas gracias. Que nos sigan visitando TikTok, Instagram y nuestras redes sociales. Todo eso se los dejo en el primer comentario fijado. Ahí ustedes los van a poder encontrar. Y bueno, pues, muchísimas gracias por la invitación. Nos vemos, Nay, Zoe. Ok. Gracias, muy amable. Nos vemos. Bye. Bye.